que trató de recordar cuáles son las barbaridades que se han dicho en otras campañas. Que dice que en general, en general, no en esto en particular, estamos un poquito mejor, Silvana. A vos te hizo un ruido tremendo y te sonó machirulo. Claro, digamos, decir alterada, y vos, María Laura, lo sabés, quienes trabajamos tantos años por los derechos de las mujeres, este tipo de descalificaciones para dirigirse a una mujer alterada es sinónimo de histérica, es sinónima de fuera de eje, tiene una connotación despectiva en el contexto en que lo dijo. A ver, pensemos que no hay un cruzo entre Morales y Patricia. Morales lo estaba diciendo en la conferencia de prensa fuera de la convención radical, donde todos los referentes del Partido Nacional fueron a fijar una posición en miras a la próxima alianza que deben hacerse en todas las provincias con el PRO y con el resto de los partidos. Decir alterada de esa manera es grave, es despectivo por una mujer. Pero ¿sabés lo que es más grave en su mensaje político? Sí. Que le pide bajar un cambio. ¿Eso es lo más grave? Yo creo que sí, porque ese es el problema conceptual. Esa es la diferencia conceptual que tenemos. Cuando Morales dice bajar un cambio, nosotros le recordamos, no, justamente somos el cambio, o somos el cambio, o no somos nada. Entonces, bajar un cambio y decirle alterada a Patricia, porque encarna los valores de ese universo que es Juntos por el Cambio y que nos acompañó aún después de las derrotas de las PASO del 2019, es algo muy complicado desde el punto de vista político. No nos quedemos solamente en el insulto machista, desubicado y la desacreditación, sino también miremos entre líneas que es lo que está diciendo desde la Unión Cívica Radical Nacional. Me parece ya que es hilar muy fino, ¿no? ¿Vos decís que lo que la está invalidando para el cambio? No, al contrario, te estoy diciendo que hay dos miradas distintas. A ver, recién te escuchaba... Estamos hablando de las palabras de Morales, que no nos parece menor. A mí lo que más me hizo ruido, lo que Morales, le dijo Patricia, es esa cosa que vos bien describiste, ¿no? De las mujeres histéricas o que están las mujeres... Hormonal, también se dice, ¿no? Como esa sugerencia. ¿Vos decís que hay algo más? Que hay algo más político. Sí, hay algo más político, por supuesto. Primero, como vos decís, la descalificación a una mujer, planteando que está alterada en un debate político, a una dirigente de la trayectoria de Patricia Bullrich, que está planteando cuestiones conceptuales, muy de fondo, en el seno de nuestra coalición y marcando el rumbo de hacia dónde tenemos que ir en el próximo gobierno en la Argentina, decirle que está alterada, es despectivo, es una cuestión descalificante. Pero también en este momento donde se debate en todos los ámbitos de análisis político, en los programas de televisión, en toda la, digamos, discusión de la sociedad, se están peleando. Entonces, se quiere instalar también que es Patricia la que instala la pelea, que dice que ella está alterada y tiene que bajar un cambio. No, 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 no es así. Tienen que revisar muy bien esas palabras, porque es hacia dónde nos quieren llevar. Bajar un cambio significa no profundizar el cambio, que es exactamente lo que estamos diciendo desde los sectores de Patricia Bullrich. Me parece a mí que no es la primera vez que él da a entender que tiene que bajar un cambio. Exactamente. La verdad que lamentablemente es así. Y ¿sabés qué? Te quiero decir una cosa, pues ¿sabés qué? Es mi origen el radicalismo. Yo estuve gran parte de mi carrera política en las filas del radicalismo y te quiero decir que las mujeres son permanentemente descalificadas. En el radicalismo. Se van a enojar mis correligionarias de antes cuando yo decía estas cosas, pero quiero decirlo y le podés preguntar a cualquiera de las diputadas nacionales, a cualquiera de las dirigentes de hoy que con mucho esfuerzo están tratando de hacer su carrera sin el condicionamiento de un padrino dentro de los partidos tradicionales, bueno, Morales tiene una visión misógina de la política. Y esto lo quiero decir porque si no parece que estamos hablando a medias tintas. Yo repudio este comentario porque las mujeres no estamos alteradas por discutir una posición. A mí también me han dicho alterada cuando yo era diputada nacional, porque confrontaba determinada opinión con lo que la mayoría de la mesa partidaria del radicalismo, que además son todos hombres, planteaba. Entonces, estas palabras no son menores, no es Patricia la que se está peleando, no es Patricia la que está alterada, sino que hay un intento de descalificarlo y de llevar a nuestra coalición a una visión tibia de cambio que no va a romper el status quo, sino decir, bueno, hagamos un acuerdo, bajemos un cambio y tratemos de meter, como se planteó meter a Schiaretti en el medio de una elección que ya está planteada y definida en Córdoba, y por eso era mi enojo también, cuando vos decís, vamos a meter a Schiaretti en Córdoba y tus candidatos están peleando para ganarle, es gravísimo este error y de eso no se habla. Entonces, ¿quieren dejar a Patricia que con valentía está diciendo, señores, estas cosas no se hacen, no se cambian las redes del juego, no se puede incorporar un candidato que hoy es oposición nuestra a un frente para que nuestros candidatos en Córdoba pierdan? Y para eso hay que tener carácter, y el carácter que demuestra Patricia no es ni alteración, ni nervios porque es mujer, ni habla de ningún tipo de exabrupto, habla de un rumbo claro que queremos para el 2013, para el 2023. Morales cuando vuelve a responder dice, no me refiero a bajar un cambio en el tema del cambio político, sino en las descalificaciones. ¿Le apuntan a Patricia sobre todo en las cuestiones de hacer una campaña muy fuerte de descalificación hacia los moderados, diciendo que con la moderación no se llega a ningún lado? No, perdón, esa es una visión equivocada, porque la verdad que las palabras artesionantes vienen del otro lado, y en todo caso tendrán que preguntarse por qué las palabras artesionantes, por ejemplo, de Luis Juez, fueron para Gerardo Morales. Pero de eso no dicen nada, hablan de Patricia, entonces digo, Patricia que tiene un rumbo claro, expresa sus ideas, las conceptualiza, dice para qué quiere ganar una elección en agosto y para qué quiere gobernar la Argentina, no se la puede descalificar, ni decirle alterada, ni mucho menos pedirle que baje un cambio. A ver, me parece que les pido por favor que estemos todos hablando de esta cuestión, los cuatro, me parece que está dando en un punto importante, a las mujeres nos suelen tratar mal cuando tenemos un carácter, simplemente un carácter, ni siquiera voy a calificarlo, Silvana, no un carácter fuerte, un carácter, una mujer que se planta siempre es una persona sospechada, ¿verdad? Estamos hablando de esta generación, no estamos hablando de los más chicos, de los más jovencitos. Y hay que tener cuidado con esas cuestiones, siempre las mujeres hemos vivido eso, cada vez que nos plantamos, por más que lo hagamos con lo más tranquilas posibles, si se planta un señor, nunca es un histérico, nunca es un alterado, ¿no? Esto hay que conversarlo, esto es lo que sucede. La pregunta mía sería si esto que vos relatás, y que se ve en el radicalismo, y que se ha visto históricamente en todos los partidos... Pero bueno, está hablando del radicalismo específicamente. Sí, no es la nueva generación, sino en la que se refiere. Si esto ha, en la política argentina, ha sido un freno para cabazar, porque la verdad que el radicalismo tuvo muchas mujeres de mucho carácter, que se impusieron y que hicieron su carácter. Que se quedaron yéndose, Marguerita Stolbizer, Elisa Carrió... Sí, es cierto. Cuidado, y no lo estoy diciendo solamente desde el radicalismo, o por mi procedencia, lo digo en la política en general. También a las mujeres en el PJ les ha sido muy difícil crecer. Cristina Fernández de Kirchner es presidenta... Sin embargo, hace 15 años que están todos atrás de una mujer. Cristina Fernández de Kirchner es presidenta, pero no por una cuestión de su trayectoria, sino también por su origen, que era la mujer del gobernador de Santa Cruz, que crearon una manera de articular el poder, que se está discutiendo hoy en los tribunales, esa es otra cosa, pero viene heredando el poder de un nombre que era el de Néstor Kirchner. Ahora, las mujeres que con mucha autonomía han generado sus propias carreras políticas, como el caso de Patricia Bullrich, terminan siendo descalificadas, y esto es algo que no tenemos que permitirlo, porque no es solamente decirle alterada, también le está diciendo, bajá un cambio, te está discutiendo desde el punto de vista de tu carácter, pero también te lo está diciendo que invalida tu discusión política que vos querés ir con el cambio a fondo. No, no lo vamos a permitir. Y para nuestro electorado, ese que nos está diciendo que se necesita un cambio profundo, que se necesita carácter y coraje para llevarlo adelante, nosotros preferimos detener y pelear en esta discusión antes del 13 de agosto y luego no tenerla gobernando. Porque también hay que decirlo en este punto. ¿Cómo haces para después ganar la elección general? Si Patricia gana las PASO, es que imagino para lo que estás trabajando, ¿cómo haces para después ganar la general con este grado de virulencia y de peleas y discusiones que está teniendo Juntos por el Cambio? No hay grado de virulencia, digamos. La discusión vuelve a ser por las ideas, y en esto la vas a escuchar a Patricia firme en cada programa de televisión, en los conceptos, en lo que quiere hacer. Porque te digo, la discusión más importante es de modelos, es del que sabe interpretar lo que la gente está diciendo. Ella recorre desde Tierra del Fuego hasta Jujuy y escucha a la gente y trabaja las cuestiones de inseguridad, el plan económico, esa es la discusión central. Cuando esa discusión esté saldada y es el modelo del cambio profundo que queremos llevar adelante, gane, evidentemente somos una fuerza, una coalición que no se va a romper por una elección interna y se conciliarán, como se hace en todos los reglamentos de las alianzas electorales, las visiones de acuerdo a los porcentajes que cada uno saque en las elecciones. Y el programa va a ser el mismo, porque de hecho todas las fundaciones, tanto del PRO, del radicalismo, de la coalición cívica, trabajan en un programa. El tema acá es de la intensidad, del carácter y de lo definitivo que tiene que ser ese cambio en el próximo gobierno. A nosotros no nos da lo mismo incorporar manos, como en el caso de la fuerza que representa Schiaretti, a un congreso que tenemos que intentar que sea mayoritario para que después te terminen votando, por ejemplo, la quita de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí es donde se mide la intensidad, la profundidad del cambio. Pero en los valores centrales, la defensa de la libertad, las instituciones, los valores republicanos, no vas a encontrar diferencias en ninguna de las fuerzas que integran junto por el cambio. Y eso es central. No va a suceder lo mismo y a veces me llama la atención cuando la discusión está puesta demasiado en la oposición y se pierde de foco que las peleas de las facciones del partido gobernante son tremendas y mucho más dramáticas porque de eso depende el futuro de los argentinos. Creo que también hay que mirar un poco qué significa una elección abierta, obligatoria y simultánea. Bueno, en ese caso, digamos, lograron que no entrara Schiaretti porque las alianzas se presentan mañana. Digo, lograron sin que haya un rompimiento ni nada grave, ¿no? Patricia, lo que prioriza, y por eso fue la discusión por Schiaretti, es la identidad de nuestra fuerza en Córdoba. Y tenemos un candidato como Luis Juez y un candidato en la capital como Rodrigo de Loredo que hicieron toda la campaña y empezaron a ganar, porque esto hay que decirlo también, hace tres semanas, todos los domingos se vota en Córdoba para las comunas. Hay comunas como Anisacate que ganaron en la alianza nuestra juntos por el cambio después de 27 años de gobierno de Schiaretti de la Sota. ¿Cómo le decís a esa intendenta de San Zacate que ahora somos lo mismo con el gobernador? Pero me refiero a que ya no hay tiempo de hacer ningún tipo de alianza. No hay acuerdo para desperfilar la alianza, ni tampoco para entorpecer la elección de Córdoba. Sí puede ser, y esto habrá que ver cuál es la decisión de Rodríguez Larreta y de Morales, depende como sea la fórmula presidencial, porque tampoco está claro. ¿Lo puede incorporar Horacio Rodríguez Larreta? También te lo pregunto a vos, Gaby, ¿lo podría incorporar a Schiaretti como candidato a vicepresidente? Es una discusión que está habiendo dentro de Juntos por el Cambio. Se supone que sí, si lo hace de una manera que lo suma como extrapartidario, ya la alianza no lo podría sumar de manera formal. Hay que ver si eso genera resistencia o no en otros sectores del PRO. Uno va consultando y muchos dicen, bueno, si lo termina metiendo por el lado, quizás entra por el lado de Pichetto, entonces Pichetto es el que lo convoca, lo suma, si lo suma como extrapartidario, no habría demasiada resistencia. Otros sectores cercanos a Burris también dicen, no queremos eso, pero bueno, es más difícil la discusión ahí. Me parece que lo que está preguntando María Laura es, ¿puede hacerlo legal y fácticamente? Sí, lo puede hacer. Exactamente, esa es la pregunta. Sí, lo puede hacer. ¿A cómo? A su propio riesgo. No incorporándolo adentro de Juntos por el Cambio. A riesgo de que le salga como le salga, pero sí legalmente puede incorporarlo. El problema es que después están los que dicen, pero si mete también, por ejemplo, a diputados, después se cruzan en las listas. Sí, bueno, claro, esos son los riesgos de desperfilar cuando vos cambias la regla del juego. En una elección, de pronto estás jugando al fútbol y alguien dice, no, me llevo la pelota o juego al rugby. Entonces, acá lo claro es que hay que consolidar el perfil de Juntos por el Cambio. Vamos en un sentido para la Argentina y no confundir a nuestro electorado en eso. Si él decide incorporar a Schiaretti, bueno, tendrá que ver con su perfil o con lo que pretende para la Argentina en el futuro. Nosotros decimos algo con mucha claridad y en esto hay que ser siempre muy enfáticos. Patricia dice, la primera solución que nosotros tenemos que dar es para los ciudadanos. Esos que no llegan a fin de mes, muchos que están en la calle pasando frío, otros que sufren la inseguridad. Esa es la primera solución. Los arreglos de la política y estas discusiones, porque quién va en qué lista, bueno, es una cuestión que le interesa a los que promueven este tipo de situaciones y a los que acusan a los demás, porque en definitiva la acusación de Morales alterada a Patricia, lo que trata es de invalidar. Recordemos también Néstor Kirchner cuando hablaba de, porque también hay que sacarlo de la política, de la mirada de género nada más. Néstor Kirchner también decía, ¿estás nervioso? Le decía a los sectores que no le respondían en su momento a un medio de comunicación. Porque invalida la discusión conceptual con el otro. Y esto es lo que no tenemos que permitir. Patricia tiene ideas claras, un programa de gobierno, entorno, una visión de futura para la Argentina. Y son millones de ciudadanos la que la acompañan en cada distrito. A esa gente es la que estamos hablando e interpelándolas. ¿Cómo queremos que sea la Argentina? ¿Más status quo? ¿Más no arreglamos nada? ¿Más transamos con los sindicatos, con los sectores tradicionales que no quieren que nada cambie? ¿O vamos a fondo? Gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Silvana. Tengo que compartir con usted. Iba a hablarte del martes 13, pero después de... Hoy es martes 13, chicos. Después lo vamos a...